Quiero recordar que esta lucha que es de Chile en este momento es una lucha que han dado todos los pueblos de Latinoamérica. Y yo escribí un poemario que se llama Mariposa Roja porque creo que el cuerpo, el cuerpo mío, es una mariposa por su fragilidad, pero mi espíritu es rojo. Y así como el espíritu rojo mío, hay muchas mariposas también, y escribí un poema a unas mariposas dominicanas, las hermanas Mirabal. De ellas se enrojeció la tierra, barro coagulado de su sangre, a palos las mataron, a palos, palos. Y duele tanto la espalda escribir palos, molieron mariposas rojas en el campo, sus alas resistentes no resistieron, palos asesinos compactaron sus cuerpos con más palos. Y duele la historia escribir alas rotas. Mariposas Mirabal muertas en aquel campo. Las hermanas mariposas viven en el ojo del agua. Vuelan aquí, ahora, y mis dedos en la página. Mírenlas, véanlas, ni a palos se borra la historia. Gracias. 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 Gracias.